Lo rodearon, lo asaltaron. ¿Qué pasó el 8 de julio? Bueno. Nos mataron a Nicolás. Es lo más difícil para arrancar. Nuestro hijo mayor, tenemos dos hijos, venía como todos los domingos a pasar el domingo conmigo, ya estábamos separados hace más de un año, y ese día Nico se fue temprano, eran las 6 de la tarde, caminando, le pregunté si quería tomarse un remis o que lo llevara, me dijo que no, me voy caminando, me voy viajando, me dijo. 15, 20 minutos después, en un intento de robo, en el que no le robaron nada, lo mataron. ¿Eso de dónde ocurrió? Él iba caminando y justo en la esquina de Yrigoyen y Ceballos, lo abordan cuatro personas, por lo que nosotros sabemos, y lo atacan, lo golpean y... ¿Se resiste? Y él se resiste y, bueno, lo matan con un arma blanca. ¿Vos decís que fue un intento y que no le robaron nada? No. No, no. Él quedó con su celular en la mano, agarrado. Yo salí, me subí al auto, hice esas dos cuadras, y ya cuando vi todo vallado, vi la policía, y lo veo a él que viene corriendo y me dice, lo mataron. Lo mataron. Y yo veía a mi hijo tirado, boca abajo, y lo único que quería era abrazarlo. Y me decían, no, señora, no puede pasar, no puede pasar. Y yo estaba a 50 metros de mi hijo y no podía hacer nada, ni siquiera tocarlo. Era el último abrazo, como la última sonrisa que me hizo cuando lo dejé acá para decirme chau, mamá. Nicolás Castillo tenía 18 años. Para las estadísticas, es uno de los 12 casos de asesinato por mes que se registran en el conurbano bonaerense. Una víctima más de la inseguridad. No, no hay aumento del delito. Por eso, estamos bajando en algunos delitos, claramente. Ya se sabe, para solucionar un problema, primero hay que reconocer que el problema existe. Y no es precisamente lo que el gobierno hace con el tema de la inseguridad. Como con la inflación, prefiere tapar el problema. Si no se ve, no existe. Por eso también hay un INDEC de la inseguridad. La Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia hace cuatro años que no procesa información sobre delitos, aunque esa sea su única función. Sin embargo, las cifras se cuelan, aunque el gobierno quiere ocultarlas. En el hospital hoy se registran 11.000 denuncias de robos y hurtos por mes. Y el conurbano no se queda atrás. En los últimos meses hubo un promedio de un asesinato cada cuatro días. Eso quiere decir 12 casos por mes, el doble del promedio del año pasado. Según un informe reciente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Argentina encabeza el ranking de robos en el continente. Hay un promedio de 973 robos cada 100.000 habitantes. Hoy en día, en Brasil, hay menos de la mitad de los robos que hay en Argentina. Hay 415 cada 100.000 habitantes. Y hemos dividido los delitos. No se entiende entonces a qué se refiere Garré cuando dice que bajó el delito. No, no hay aumento del delito. Estamos bajando en algunos delitos, claramente. Así como Brasil logró bajar la delincuencia, Colombia también lo hizo. La experiencia de Medellín es única en el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Destinó el 40% del presupuesto anual a combatir la violencia, pero no con más policía y armas, sino con educación e inclusión social. Una marca permanente que ha tenido mi generación. Y en las últimas décadas, en las últimas décadas, todas las personas de Colombia que ha sido la violencia, era la guerrilla, después llega el narcotráfico. Entonces, llegó como un momento donde dijimos, pues es la política. Gústenos a nosotros o no, son los políticos los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos en Medellín? Entonces, nosotros sabemos, tenemos que apostarle a la educación. Decimos, vamos a hacer lo más bello para los más humildes. ¿Y qué hacemos? Hacemos unas intervenciones urbanas. Y tenemos que crear los espacios para volvernos a encontrar. La violencia nos encierra. Nos construimos los parques biblioteca. Es un punto para encontrarnos. ¿Qué hay en un parque biblioteca? No es una biblioteca en el sentido tradicional. Es un punto donde está, hay un espacio, un auditorio bellísimo. La fórmula en Colombia fue original porque crearon los llamados parques biblioteca en los barrios más peligrosos. En Argentina equivaldría a crear grandes complejos educativos y de encuentro social en lugares como la Villa 1, 11, 14 o en Fuerte Apache. Son espacios bellísimos que el que llega allá jamás va a entrar al mundo de la violencia. El otro secreto para combatir la violencia fue la creación del MetroCable, un servicio de transporte que permitió entrar a los barrios. En Medellín, en lo que va de 2012, los homicidios bajaron un 34% respecto de 2011. La violencia que hacen, cierra, es el miedo. Entonces no se salga, no camine, etc. Nosotros creamos nuevos espacios. Y aquí para encontrarnos, un paréntesis, no ha habido un solo acto de violencia en Medellín en ninguno de los espacios que nosotros construimos. ¿Cuántos fueron los espacios que se hicieron? Les cuento. Cinco parques bibliotecas. Yo siempre que hablo de seguridad, siempre hablo de seguridad y convivencia. Y tiene que pasar por esto. Es, yo sé que es un reto grande el que estamos asumiendo, pero hay que hacerlo. Yo, esa respuesta la tenemos que dar. En Argentina, nada de eso parece posible. Ante los oídos sordos del gobierno y la falta de soluciones por parte del Estado, la gente busca sus propias alternativas. En Bulsaco, a 30 kilómetros de Capital Federal, los vecinos tomaron una medida polémica para evitar los robos. Alambraron 7 hectáreas de un barrio que incluye calles y hasta una plaza pública. ¿Qué tiene de particular este barrio que no tiene otro barrio de Almirante Brown? La tranquilidad que tenemos, el modo de vida que tenemos y los chicos más que nada, las criaturas que viven en este barrio que están totalmente tranquilas, juegan totalmente con una libertad total. ¿Qué es lo que les da esa tranquilidad total? Esa tranquilidad total lo da, obviamente, el cerramiento que tenemos en este momento, o el perímetro, que es un perímetro de obra. ¿Hace cuánto que está este perímetro? Y este perímetro estará hace 5 años, 6. ¿Lo pusieron ustedes o ya estaba? Y lo pusimos entre todos los vecinos. Colaboramos económicamente para hacer esto justamente para que el barrio esté tranquilo. El miedo a ser asaltados, a sufrir secuestros y al robo de sus casas los obligó también a instalar su propia seguridad en los cuatro accesos al barrio. Lo que es, tenemos portería por donde le entran los vehículos. Lo que hace es tomar los datos de las personas o las patentes de los vehículos que ingresan. ¿Y esa portería que está en la entrada y también en otros accesos, que está toda la noche? Está a las 24 horas. ¿Y a ustedes les pagan? Obviamente, es un servicio que nosotros estamos pagando. ¿En la portería los custodios están armados? No, no, no. Es una portería. Ante cualquier eventualidad, ante cualquier peligrosidad, ante cualquier situación, automáticamente es el 911 o si no directamente a la comisaria Bursaco. Alambrar un barrio no está permitido, es ilegal. Dos calles pavimentadas que eran de acceso público, hoy dejaron de serlo. Sí, justamente es esta y la otra. Lo que pasa es que a tres cuadras de acá terminan. Hay campos, viviendas. Entonces, por eso hasta ahora se mantienen así, municipios se mantienen así. Hasta ahora no nos ha exigido nada. ¿Y la gente que quiere entrar, que no quiere entrar con el auto, pasar con el auto por aquí, por la calle pública? No, no, no. No se dio. Hasta ahora no se dio. Para nada. ¿Ustedes van a resistir si quisieran levantarle el perímetro? Sí, sí, sí. De la mejor manera. No matando a nadie, pero como seres humanos que somos. Y bueno, hacer lo imposible para que esto no se abra. ¿Cuántos robos hubo en el último año, en los últimos seis meses? ¿Acá? Mi culo. Acá salen los chicos a trabajar de madrugada, pasan el perímetro, la puerta hacia afuera y son asaltados. Acá mismo, en la calle. ¿Qué es para ustedes el perímetro? Es todo. Es todo. Sinceramente es todo. Juliana vive en el barrio Avellaneda Oeste de la ciudad de Rosario. Padece a diario lo mismo que le pasa a los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Para hacer las compras, Juliana toma el colectivo o para visitar amigos y acuden siempre al mismo mecanismo. Un paliativo momentáneo para evitar convertirse en víctimas. Espera, digo, ¿vas a ir a que te acompañen? Sí, el policía que cuida allá enfrente. ¿Y por qué haces eso? Porque tengo miedo. Mirá, tengo que salir de armadas. Va a ser, me hable la forma de decir, ¿ves? Porque tengo miedo a que me roben, de que me hagan algo y bueno. ¿Te pasó ya? Sí, me pasó. Y anoche mismo me dejé hacer un mandado y bueno, tuve que salir del muchacho del kiojo a acompañarme hasta la esquina para que no... para que no pase nada porque estaba escondido el muchacho. Así que ahora me voy y le voy a decir al policía enfrente si no me puedo hacer el favor de... ¿Te podemos acompañar? Sí. Y vemos que hay un pseudo destacamento, no sé, ¿cómo lo denominás vos? Panchera le decimos nosotros. ¿La Panchera? La Panchera. Sí, porque en el año 2003 se hizo un movimiento en este barrio para la inseguridad y ellos le llaman el término policial es vender humo, para que la gente se calme un poco, digamos. Entonces dejaron eso con un policía que está 24 horas sin agua, sin comida, sin comunicación porque no tiene radio, sin vehículos. Está tirado, le decimos acá. Hola, ¿qué tal? Mirá, ¿me podrías hacer un favor? ¿Vos no me podés acompañar hasta la parada de colectivo? Si podés, porque tengo que me roben, anoche ya me quisieron robar y... Vale. ¿Eh? ¿Podemos? Bueno, te espero. ¿Y esto lo haces vos o lo hacen todos los vecinos? Sí, sí. Liliana, ¿y esta escuadra, digamos, hasta la avenida, cuántas escuadras tienen? Sí, son como tres escuadras, más o menos cuatro. Sí. ¿Es una zona, digamos, crítica? ¿Acá pasan muchas cosas? Sí, acá sí. ¿Por ejemplo? El otro día pasó, venía un muchacho en moto y era más o menos esta hora y le dieron un tiro en la pierna para robársela. Porque esa escuadra últimamente se hizo bastante insoportable por el solo hecho que se podía apalear mandando un móvil que dé vuelta en horarios picos, que es cuando la gente va a trabajar, cuando los chicos van a la escuela. Pero hay una ausencia total de eso. Entonces, por ahí hay algunos vecinos que le piden, que lo acompañen a tomar el colectivo. Porque te sacan la cartera, porque te sacan el celular. Noelia, ¿y acá que pasó algo acá en esta cuadra también? Sí, acá en la artesanía que está allá, que está esa cheta blanca, también le robaron el otro día y al hombre le pegaron con el revólver en la cabeza. ¿Cómo está el hombro? No, está mejor, pero ahora tiene que ir encerrado, verás, está con rejas, mirá la puerta. Y acá mismo también le robaron un taxista. Y allá en la otra esquina también le dieron un tiro a un muchacho en la cabeza, que aparentemente está fuera de peligro, pero así está por acá en este barrio. ¿Te intentaron asaltar durante un negocio? Sí, sí. ¿Cuántas veces? Fuerte, digamos, armados, así una vez. Y nos defendimos nosotros. ¿Cómo te defendiste? Me defendí de la misma forma que ellos me atacaron, con un arma me defendí. Me defendí porque la policía es ausente, acá no existe. Vivo sola, vivo a dos cuadros de la casa de mis padres, soy una mujer. Y si no me da seguridad el que me la tiene que brindar, me la tengo que brindar yo. Si no fuera que estoy con él, a lo mejor puedo también... Hasta en la parada del mismo colectivo, el otro día a mi vecino le dieron tres tiros. Uno le pegó en la pierna. Por suerte, seguramente uno. Y bueno, este, porque si no me podía acompañar... Sí. Ah, si no te podía acompañar... Si no me podía acompañar, yo lo llevo y si me piden algo, bueno. Ojalá nunca lo use, pero así como ellos me pueden lastimar, bueno, yo también me voy a defender. Porque tengo un hijo, ¿viste lo que es mi hijo? Y lo veis. Y tengo miedo. Entonces, en ese último episodio pudo haber salido mal, porque estadísticamente las armas... Tenés que saber muy bien manejar un arma para defender. Lo sé manejar. Sí. No es únicamente el delincuente que sabe manejar bien un arma. Sí, yo también soy un arma. Porque nos estamos criando en una sociedad que te lleva a eso. A que vivas enrejado, todo el mundo enrejado, la gente trabajadora armada. Él es el mismo que yo te conté que anoche me tuvo que acompañar para... Porque anoche pensé que me iban a robar, y viste, entonces, bueno. Yo vengo preparada, Toti, mirá. Por lo de anoche. Viste que anoche me asusté y... Los vecinos, la mayoría, están armados. Yo con mis amigas, cuando salimos, sí. Hasta a mi marido mismo también, por la moto, viste. Pero sí, casi todos vas a ver que están. O si no, porque antes, viste, vos decías, bueno, te roban y se metían a... Ahora no se mete nadie a defenderte. Te tenés que defender por sí mismo. ¿Estás dispuesta a usar eso que tenés? Sí, sí. Sí, es por defender mi vida, sí. No me va a temblar el pulso, pero sí. Un temor compartido por todos. El ingenio popular de cada uno para combatir una problemática común. Y hemos disminuido los delitos. Y un gobierno que oculta las cifras y desconoce el drama. Hay... Solo hay que querer encontrarlas, para que no haya más historias como la de Nicolás Castillo. Era un chico dulce, divino. Era un ángel. Y ahora creo que es el ángel que cuida a todos. A los que lo quieren, lo recuerdan y lo extrañan. Este dolor nos va a acompañar toda la vida. Y no es que duele cada día, ocho de cada mes. Duele todos los días igual. Estás haciendo nada o pensando nada. Y el dolor te traspasa. No hay nada que te pueda llegar a calmar, ni un poco. Nada. A ver, dos cosas. Nos parecía importante mostrarte que no es un problema que no se pueda solucionar nunca. Que hay lugares donde el tema se arregló en gran parte. Y Medellín es uno de esos lugares. Imaginate lo que era Medellín. Bueno, se pudo arreglar con esto que veíamos de los parques bibliotecas. Que es parte de aquel documental que hicimos hace unos años. 26 personas para salvar al mundo, que sacó infinito. Por otro lado, le agradecemos a Turner que nos haya permitido usar las imágenes con Sergio Fajardo, que fue alcalde en Medellín. En los parques bibliotecas hay computadora, wifi, clases de teatro, de canto, de apoyo escolar, lectura para ancianos, bolsa de trabajo, libros, talleres de todo tipo. Son el lugar donde se reúnen los barrios y sirven para integrar a la gente y a la vez dan laburo porque hay que construirlos. O sea, no es un problema irresoluble. Es un problema que tenemos que ver cómo se soluciona. Ahora, si no lo reconocemos, si no vemos que el problema está, va a ser bastante jodido que nos animemos a cambiarlo. Vamos a un corte y venimos en un segundo con el mismo tema.